Yo quiero adelantarles que como gobierno diremos sí a la reforma hacendaria. Lo haremos porque creemos que es una reforma de avanzada, moderna, yo la calificaría de centro-izquierda. Es una reforma en la que aportó mucho los diferentes partidos políticos que hoy forman parte del Pacto por México. Lo haremos porque no se cobra IVA en alimentos ni en medicinas. Lo haremos también porque nos parece de justicia que hoy el IVA se cobre en las fronteras, algunas de ellas por cierto con vocación turística. No es posible que en Acapulco se pague IVA y en Cancún no se pague IVA. Lo haremos también porque una de nuestras luchas que emprendimos junto con las diputadas y los diputados locales se hará realidad, dado que el 50% del cobro de aprovechamientos de aquellas empresas mineras que operen en diferentes partes del país quedarán en nuestra propia entidad federativa. Y eso para nosotros es un avance, un avance muy importante porque permitirá que parte de esos recursos se canalicen precisamente a los pueblos y a las comunidades en donde se lleva a cabo este tipo de explotaciones. Lo haremos igualmente porque a partir del 2014 se harán compras consolidadas de todo lo que es el renglón de medicamentos. Ya no tendremos que estar comprándole a una, dos o tres empresas y viendo si estas entregan buenos resultados. Y servirá además a través de las compras consolidadas para tener ahorros muy pero muy significativos y que en lugar de que nos envíen los recursos en efectivo, yo prefiero que nos los manden en medicamentos. Por eso también estoy a favor de esta reforma hacendaria tan importante. Pero dentro de todo y dentro de este marco hay un compromiso, el trato diferente para los desiguales, para los más pobres, para los más marginados.